Las caídas de las últimas semanas, meses en los títulos de Nagas, le colocan en un momento de mercado interesante, por cuanto otra vez le tenemos apoyándose en lo que sería la directriz alcista de largo plazo, la que une los mínimos crecientes de 2009, de 2012 y del pasado mes de marzo de 2020. La zona de los 17, 90, 18 es por donde pasa esta zona de soporte, esta directriz alcista, y lo normal es que desde aquí intente de nuevo reestructurarse al alfa en busca al menos de la parte alta del amplio movimiento lateral por el que se viene moviendo el título desde 2015, es decir, niveles en torno a la zona de los 22 y sobre todo la zona de 24, que es donde está la resistencia a batir. Por encima de los 24 se colocaría en su vida libre absoluta. Por lo tanto, si hay momento para lanzarse a la piscina en este título, es ahora, en plena zona de soporte. Gracias. 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 Gracias.